Últimas noticias de Venezuela. Llega a El Palito, primer buque cargado con gasolina persa. Elliot Abrams critica a la Unión Europea por negociar con Nicolás Maduro. Madurismo entrega informe para desmentir a Naciones Unidas. Ex capitán de navío pidió a Guaidó la intervención de una fuerza humanitaria de paz. Más de 100 protestas en cuatro días registró el Observatorio de Conflictividad. Comunidades indígenas de Amazonas exigen a grupos ilegales colombianos que abandonen sus territorios. Consejo Nacional Electoral retrasa algunas auditorías de los comicios. Conozca las más recientes cifras de COVID-19 en Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo. Hoy te traemos las noticias más importantes de Venezuela, pero no solo noticias, sino también análisis, comentarios y opiniones. Te invitamos a permanecer hasta el final de este video para que te enteres de todos los detalles de las noticias que hoy te traemos. Vamos de inmediato con Noticias de Venezuela Hoy. El primer de un grupo de tres tanqueros que vienen desde la Nación Árabe ubicada en el Golfo Pérsico acaba de llegar a la refinería El Palito en las costas del estado Carabobo de acuerdo con la información que fue revelada por los sitios de seguimiento Naviero, Marine Traffic y Tankertrakers.com. De acuerdo con estos sitios que han hecho seguimiento a estos tres tanqueros desde que salieron desde el puerto ubicado en el Golfo Pérsico, habría atracado este buque, el primero denominado Forest, en la refinería El Palito, el martes 29 de septiembre a las 2 de la mañana. Esta embarcación, amigos, cruzó el Océano Atlántico y el Mar Caribe sin ningún inconveniente luego de sortear diferentes dificultades, apagar radares, digamos que tratar de evadir los controles navieros internacionales para poder llegar hasta las aguas territoriales de Venezuela y poder hacer entrega de este combustible a cambio de oro, de acuerdo con las autoridades de ese país, pues recientemente confirmaron que, en efecto, el pago del combustible que llega a Venezuela se realiza con lingotes de oro. Seguimos con la siguiente noticia y el enviado especial de Estados Unidos para asuntos de Venezuela, Eliott Abrams criticó duramente a la Unión Europea por intentar negociar con Nicolás Maduro para lograr un retraso de los comicios parlamentarios previstos para el 6 de diciembre. En una entrevista que publicó el diario The Washington Post, Eliott Abrams señaló que el intento de mediación de esta misión del bloque europeo estaría socavando los esfuerzos de Estados Unidos y de un gran bloque de países que intentan aislar al cuestionado Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Además, señaló que el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, no consultó con Estados Unidos antes de enviar esta misión. No es útil, señaló, tener a la oficina de Borrell trabajando sola en estos asuntos. Continuamos con las informaciones. El madurismo elaboró y entregó un informe para contrarrestar las denuncias realizadas por el informe de la Misión Independiente de Naciones Unidas y este fue entregado no solamente a una misión de la ONU, sino también a la Santa Sede al Vaticano. El canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, junto al fiscal general Tarek William Saab y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, entregaron este informe titulado La verdad de Venezuela contra la infamia. Con esto lo que intentan es de alguna manera desmentir todas las denuncias que se realizaron sobre los derechos humanos en Venezuela en un detallado y extenso informe de más de 400 páginas que fue presentado por la Misión Independiente de la ONU y que será debatido en las próximas semanas en el Consejo de Seguridad de este organismo. Seguimos con las noticias. Un excapitán de navío, el excapitán Homer Enrique Evia Araujo, quien además de conocer estuvo bajo el mando del abuelo del presidente interino Juan Guaidó, le envió una carta al presidente del Parlamento venezolano instándolo a que acabe de una vez por todas con los delincuentes y cómplices que gobiernan Venezuela y además le está solicitando que de alguna manera se lleve a cabo una intervención de una fuerza humanitaria de paz en nuestro país. En esta carta, Homer Enrique Evia Araujo le dice lo siguiente a Juan Guaidó, solicite por el bien y salvación de Venezuela y la libertad de nuestro pueblo la intervención de una fuerza multinacional humanitaria de paz contemplado en nuestra Constitución. Se trata, amigos, de uno más, un integrante y exintegrante de la Fuerza Armada Nacional que está solicitando la intervención extranjera en una fuerza de paz para finalmente poder retornar con la institucionalidad en nuestro país. Son muchos los llamados en este sentido. Continuamos con las informaciones. Se dio a conocer que el empresario colombiano Alex Saab se está beneficiando de cuentas bots en redes sociales para defender sus posturas. Esto de acuerdo con la red de periodistas cazadores de fake news que identificó aproximadamente unas 100 cuentas con características de bots que publican mensajes en español, en inglés y en portugués para beneficiar a Alex Saab que se encuentra detenido en Cabo Verde desde el mes de junio por su puesto lavado de dinero en Estados Unidos y que se encuentra en estos momentos esperando la decisión de la justicia de ese país africano para finalmente lograr su extradición a la nación norteamericana. De acuerdo con esta red de periodistas, amigos, 572 cuentas, la mayoría aparentemente auténticas, pertenecen a militantes del PSU, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y simpatizantes del chavismo y continuamente están publicando mensajes a favor de Alex Saab. Entre otras informaciones tenemos que comunidades indígenas del estado Amazonas están solicitando, exigiendo a grupos ilegales colombianos que están instalados en ese estado a que abandonen sus territorios. Nancy Herrera, quien es líder indígena e hija del cacique general de la parroquia Yapacana, Claudio Raúl Herrera, aseguró que en estos momentos se encuentran en una situación crítica en amenaza por parte de los grupos ilegales colombianos que cuentan con el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro y de los militares venezolanos. Asimismo, señaló que dos caciques generales y más de 37 capitanes indígenas están denunciando que las disidencias de este grupo colombiano han tomado el control de los recursos minerales, especialmente del oro y del territorio indígena. Continuamos con las informaciones. Mientras Nicolás Maduro se niega a retrasar los comicios parlamentarios, el Consejo Nacional Electoral anunció el retraso o la modificación del cronograma electoral para aplicar ciertas auditorías, auditorías que son necesarias en el proceso, del software de las máquinas y de la totalización. Asimismo, fueron modificadas las fechas previstas en el calendario para auditar los cuadernos de votación, las fechas para la producción de instrumentos electorales codificados, actividades de sustitución y modificación de las postulaciones, entre otros procesos que son necesarios dentro del cronograma electoral. Ahora, amigos, conozcamos el más reciente informe sobre las cifras de COVID-19 en nuestro país anunciadas por el gobierno de Nicolás Maduro. El reporte oficial de las últimas 24 horas suma 8 fallecimientos para un total de 614 y un total de 837 nuevos contagios para un total general de 73.528 casos positivos de COVID-19 en Venezuela. Recordemos que estas cifras no siempre coinciden con las aportadas por los gremios profesionales, los gremios médicos. De hecho, recientemente el gobierno de Transición señaló que la cantidad de fallecidos por las complicaciones de COVID-19 en el país estarían por encima de los 1.200 casos. Esto de acuerdo con reportes que elaboran siguiendo las denuncias en diferentes estados del país, las inconsistencias numéricas entre los números nacionales y los regionales, lo que se aportan en cada uno de los estados. Asimismo, las cifras que reportan los gremios médicos y de salud en el estado. De hecho, recientemente se informó asimismo que la cantidad de fallecidos, miembros del personal médico en el país, supera los 200. Bien amigos, hasta aquí nuestra emisión de noticias del día. Una vez más, queremos agradecerles por su confianza, su sintonía, e invitarles a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones. Hasta una próxima oportunidad.